El 9 de abril de 2018 fue capturado con fines de extradición el ex jefe guerrillero Soussis Hernández, alias Jesús Santric, por supuestamente estar detrás de la negociación de un envío de 10 toneladas de cocaína a los Estados Unidos. Con él fueron capturados los empresarios Fabio Simón Jones Arboleda y Armando Gómez España, quienes han acudido a la jurisdicción especial de Paz para evitar su extradición, sin éxito. Por ahora, será la Corte Suprema la que defina si da o no avala sus extradiciones. El caso de Jones está próximo a ser resuelto y él está dispuesto a dar la pelea para que no lo extraditen. Jones, de 72 años, se desempeñaba como consultor internacional y es el fundador de la firma Fabio Jones York como un supuesto miembro de esa guerrilla, junto con Gómez. Con el argumento de que la justicia de Estados Unidos es la que lo señala de pertenecer a la insurgencia, ambos solicitaron que se les aplicara la garantía de no extradición que contempla el Acuerdo de Paz. En contexto, JEP no estudiará peticiones de capturados en caso de Jesús Santric. En diciembre de 2018 la sección de revisión de la JEP se abstuvo de tramitar esas solicitudes, argumentando que ninguno de los dos están en los listados que las FARC. remitieron a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y señalando que sobre ellos no pesa una acusación por hechos cometidos durante el conflicto armado. No obstante, la sección remitió los expedientes a la Sala de Amnistía e Indulto de la JEP. Ya en noviembre de 2018, la Corte Suprema se había negado a remitir el caso a la JEP. El espectador conoció los alegatos de conclusión que presentó Jones en su defensa, que reposan en el despacho del magistrado José Francisco Acuña, quien será el encargado de proyectar una decisión. En el documento, el abogado insiste en que es la justicia de Estados Unidos la que los acusó de ser «socios y miembros de las FARC», el 4. de abril de 2018, ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, así como de participar supuestamente en el entramado ilegal para el envío de drogas. Y para ello cita a partes del indictment, que reseña como una fuente de la DEA habría grabado una reunión entre Jones, Gómez España y Marlon Marín, otro de los detenidos por este caso, quien se encuentra en E. U. Lea también, Corte Suprema empieza a estudiar extradición de Fabio Jones y Armando Gómez. Allí se lee que el 20 de junio de 2017. Durante la reunión, según la fuente gringa, Jones Arboleda señaló que él, Gómez y Marín Marín estaban relacionados con las FARC. Jones Arboleda, Gómez España y Marín Marín también hablaron de la participación actual de las FARC en el narcotráfico y las conexiones directas que todos tenían con un líder de las FARC. Para Jones, esto es suficiente para que se active la competencia de la JEP sobre su caso, pues, según el Acuerdo de Paz y las normas que lo desarrollan, cuando una persona está solicitada en extradición y supuestamente pertenece a las FARC, es ese tribunal el que debe revisar si cabe la garantía de no extradición. Es un derecho que me cobija, no por casualidad, sino porque la ley lo consagra y la Corte Constitucional determinó su legalidad, dice Jones en sus alegatos, enfatizando en que con base en esa acusación fue detenido. En su criterio, si las afirmaciones del indictment son falsas, entonces él debería poder contar con mecanismos legales para cuestionarlas. Además, asegura que en ninguna norma se establece que para la comprobación de un señalamiento de esto sea requisito que el gobierno certifique con los listados de las FARC si se pertenece o no a la guerrilla. Le puede interesar, Santric, delinquió después de firmar. La Paz, E.U., uno de los factores que activa la competencia es el mero señalamiento. Tan es así que no he sido excluido de esa jurisdicción, dijo Jones en referencia. A que la JEP, en auto del 30 de noviembre de 2018, remitió a la sala de amnistías e indulto la intención de sometimiento que hizo Jones. El abogado además señala que de esa decisión se apartó la magistrada Claudia López quien consideró que la sola acusación era suficiente para estudiar la petición de no extradición y se calificó a sí mismo y al propio Santric como «prisioneros políticos». Este honorable tribunal está llamado a sentar precedentes nuevos en armonía de un marco jurídico innovador, en donde no sólo el espíritu de los delitos de lesa humanidad prevalece sobre la palidez del delito de narcotráfico, sino que en una visión de evolución de país con un marco de paz estable y duradera se enmarca el más encumbrado respeto por la vida, en donde busca ponerle un punto final a nuestro conflicto armado con la justicia, señaló. Le puede interesar, Estados Unidos. Formaliza solicitud de extradición de, Jesús Santric. Jones pidió a la Corte Suprema de Justicia alejarse de la, «presión mediática», del caso Santric y adjuntó una carta que envió el 17 de julio de 2018 a la Comisión de la Verdad, en la que manifiesta «querer decir lo que ocurrió en este caso». La verdad aporta no sólo al proceso de paz sino a la restauración del país. El sentimiento de ofrecer verdad es puro y nato y atiende los fines establecidos en el acuerdo, dice esa carta, firmada con huella, dirigida al padre Francisco de Rooks. ¿A qué verdad se refiere? Según Jones, la Corte no debe extraditarlo para que «se me permita contar la verdad que a gritos he pedido me permitan relatar», en razón a la importancia y relevancia nacional del caso y sólo en aras de establecer la verdad de los hechos que envolvieron la presente «extradición», en un escenario falso que pone en riesgo no sólo la verdad a las víctimas de un país, sino también en riesgo de volver a la guerra de dañar un proceso, pido a la Honorable Corte Suprema, «se me permita dejar en descubierto las personas que han querido dañar un proceso, una sociedad, un pueblo, y un acuerdo de paz». Finalizó, le puede interesar, Santric no cuenta con un juez de tutela que garantice su debido proceso. FARC Número